En esta ocasión, hablaremos de una situación que puede causar ansiedad y preocupación. Perder la llave de tu carro. A todos nos ha pasado en algún momento, pero no te preocupes, porque hoy te brindaré algunos consejos y pasos que puedes seguir para solucionar este problema. 1. Mantén la calma. Lo primero es mantener la calma y tratar de no entrar en pánico. Perder las llaves del carro puede ser frustrante, pero mantener la calma te ayudará a tomar decisiones más claras. 2. Busca las llaves perdidas. Antes de tomar cualquier otra medida, intenta recordar dónde podrías haber dejado las llaves. Verifica tus bolsillos, bolsas, o cualquier otro lugar donde puedas haberlas colocado. Si no las encuentras después de una búsqueda exhaustiva, es posible que las hayas perdido. 3. Revisa si tienes una llave de repuesto. Si tienes una llave de repuesto, puedes usarla para abrir el carro y reemplazar la llave perdida. Si no tienes una llave de repuesto, es posible que necesites buscar otras opciones. 4. Llama a un cerrajero. Un cerrajero automotriz especializado puede ayudarte a abrir tu carro y hacer una nueva llave. Pueden utilizar herramientas especializadas para abrir la cerradura sin dañar el vehículo. Sin embargo, ten en cuenta que este servicio puede ser costoso, especialmente si se necesita reemplazar la llave y programarla para que funcione con tu automóvil. 5. Contacta al concesionario o fabricante del automóvil. Si tu carro es relativamente nuevo, es posible que puedas comunicarte con el concesionario o fabricante para obtener ayuda. Algunos fabricantes pueden proporcionar servicios de emergencia para llaves perdidas, pero esto dependerá de la marca y modelo del vehículo. 6. Verifica tu seguro de automóvil. Revisa tu póliza de seguro de automóvil para ver si cubre la pérdida de las llaves del carro. Algunas compañías de seguros ofrecen servicios de asistencia en carretera que pueden incluir la apertura del vehículo y el reemplazo de las llaves. Si te gustó el video no olvides suscribirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!